Un, dos, tres, un, dos, tres Eras tan linda que ¡ah, ah, ah, ah! No podía decirte que no Fue tan rico que casi te amo y no sé Si todo lo que fui no es por vos Eras tan linda que ¡ah, ah, ah! No es lo mismo mirar que probar Fue tan rico que casi te amo Hoy tal vez sea falta de otra oportunidad Esos besos justo a miel Que me hacen enloquecer Que no me dejan depender Solo de mí No te voy a proteger Ni te hagas ilusión De que me muera por vos Ok, sí Eras tan linda Que ¡ah, ah, ah, ah! No podía decirte que no Fue tan rico que casi te amo Y no sé Si todo lo que fui no es por vos Si todo lo que fui no es por vos Si todo lo que fui no es por vos Gracias.